Mi nombre es Conrado Ristoff, yo represento a la parte comercial de la firma Grovisiufa. Tenemos un área de cobertura muy amplia, abarcando el oeste de la provincia de Santiago del Estero, el norte de Santa Fe y prácticamente toda la provincia del Chaco. Tenemos una relación comercial con la firma Piersanti ya hace más de cuatro años. El producto ya está instalado en nuestra zona, gran volumen de venta, en una proyección a futuro más que interesante, tanto para nosotros como para Piersanti, y con la posibilidad de darle una solución diferente al cliente o una alternativa de solución al momento de la cosecha. Así que es una herramienta que al productor hoy en día se ha hermanado de gran manera que le da grandes satisfacciones a la hora de cosechar en el norte de la provincia. ¡Gracias!